Not today Nananananra not today Hey! Que pasa agency soy Atrophys y aquí estamos en un nuevo vídeo jrrrr adaptation habéis visto que cámara más chula me he puesto aunque era que lo pienso no se si tendría que haber hecho el mongoloh por Cette igual ¡ Hey! Que pasa agency, sí, ya lo he dicho vamos allá con una nueva canción hoy es una canción de BTS que me la pedís muchísimo, es un grupo que no conozco yo bueno, de nada tampoco te voy a decir, ¿no? lo conozco lo justito, vamos de ver alguna foto por ahí de que habláis vosotros ya está, sé que son unos chicos coreanos, creo que son de Corea creo, creo, ya está no sé más, no conocía ninguna canción me he puesto esta porque me la habéis pedido en Not Today, he visto que es hiper chunga, es muy difícil y más si no te sabes la canción, pero bueno oye, que lo he dicho que si a vosotros os mola, oye yo me lo voy a pasar bien igual, ya verás tú a ver si os mola ahí la cámara que he puesto para que se me vaya como si estuvierais en un concierto ¿sabes? mola, mola, vamos allá, ¿vale? 1200 notas, ¿eh? voy a fallar muchas, lo sé, pero es lo que hay aquí lo importante es pasarlo bien no notas, ¿no? ¡Gracias! 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 Madre mía, como cansa la canción Dios santo Joder Era un nuevo récord ¡Bien! Me ha gustado, me ha gustado Oye, bien O sea, lo he hecho mucho mejor de lo que pensaba Quien la iba a hacer, ¿eh? ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está mi cámara? ¿Se ha movido o no? Oh, God Oh, my God Bueno, espero que se haya visto bien todo ¡Espero que sí! Porque yo la tenía allí Y se me ha movido para allí, no lo entiendo Bueno, es igual ¡Oh! Me ha dejado el brazo hecho polvo ¡Ah! Me da contra la pared ¡Joder! ¡Qué desastre! Vamos a ver, vamos a hablar de cerca Oye A ver Vosotros, os la dedico A estos fans de BTS Oye, me ha gustado la canción La verdad es que es súper Not not today Not not today Not not today ¡Woohoo! Está chula, está chula Bueno, gente, lo he dicho Dadle a like, comentad, suscribíos y compartid Y... Más vale sonreír que no No sé por qué he dicho esa tontería Bueno, pues se me ve bien, ¿no? ¡Jar! ¡Te como el... ¡Jar! ¡Jar! ¡Hala! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete!